Chien no hará el coiteró Mi no hará más Te lloré aquí en Nueva Múl no hará chápló niuán Adoran Elé mán moat yóru Wéy de chenguáyá Dóaí ni lirá dompí Abúlán Dóaí ni lirá dompí Abúlán Dóaí ni lirá dompí Abúlán Chien no hará el coiteró Mi no hará más Chanté unity en Nueva Múl no hará chápló niuán Múl no hará Té lámé mán moat yóru Wéy de chenguáyá Dóaí ni lirá dompí Abúlán Dóaí ni lirá dompí Abúlán Dóaí ni lirá dompí Abúlán Té lámé państwa Búlán Dóaí ni lirá marshmallow Hombre Úgyé Yandereme de la muerte, yanjitekade yujualte yinqou Yanele akwirmichi gowe torka zorra Yeng noarar el gawai de rau Mi noara maja de uniti en noara guara Mu noare chape nguwa al doraan Tele no mot yor weyde chang guaya Dwayne liradomping aboolan Dwayne liradomping faboolan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!